Pero como bien decía Borges, estamos ya al aire, nada se construye sobre la roca, todo sobre la roca, salud, por el placer de estar aquí, por el gusto de tenerlos aquí, salud a ustedes, salud, no sabía que me estaban viendo, ya, ya nos están viendo, como no, decía, nada se construye sobre la roca, nada se construye sobre la roca, efectivamente, todo sobre la arena, pero hay que construir como si fuese roca la arena, eso es lo que no hemos hecho. Muy buen mensaje para las nuevas generaciones, sobre todo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos en Playa del Carmen, municipio de Soledad, para las viejas generaciones, pues sin duda alguna, no muy viejas, ya es un hombre muy conocido, fue el tercer gobernador constitucional, si no me equivoco, de Quintana Roo, tercer gobernador constitucional, un hombre querido y respetado, y que a mis 45 años de vida, don Tomás, usted no me va a dejar mentir, al menos, en lo que se refiere a mi memoria, es el gobernador que nunca robó, de los que pasan a esa historia, precisamente por su honradez, por sus legados, en obra, creador de la Universidad de Quintana Roo, un gobernador que, pues bueno, vamos a platicar con él varias de las cosas que no les tengo que decir yo nada más, que tendrá que contarlas él también, yo lo admiro, lo aprecio muchísimo, lo he tratado muy poco, y por ende también es que tengo un gran honor y una gran admiración el poder estar aquí en su casa, gracias, doctor Miguel Borges Martín, tercer gobernador constitucional, gracias por recibirnos en su casa. Encantado, encantado. Y por supuesto, el principal, el principal, este anfitrión de este programa, don, el doctor Tomás Contreras Castillo. Oh, pues, buenas tardes, hoy de verdad es de fiesta, estar con el doctor Borges es de fiesta. Creo que, que es el doctor Borges hoy, toda una figura, una figura que evoca sabiduría. Y que necesitamos que exprese, ¿sí?, su opinión acerca de la historia de este estado. Hay que, hay que sacar la historia del estado, hacerla visible, para que los nuevos gobernantes aprendan sobre la base, sobre la base de lo que estaba diciendo al principio el doctor, hay que construir en el pol, en el, en la arena, pero como si fuera roca, y no vas a construir como si fuera roca si desconoces la historia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Tomás. Yo, a la mañana los había saludado. Sí, hay que, hay que conocer la historia y hay que, como siempre se ha dicho, echarle muchas ganas. Es decir, vulgo dicho, echarle ganas es tener una mística, una mística muy firme, una creencia en la grandeza de este estado, creer en la grandeza de Quintana Roo. Y trabajar en esa dirección, orientar el esfuerzo en la dirección que nos impone la grandeza de Quintana Roo. Y eso tiene muchos significados, muchos significados, obviamente comenzando con los filosóficos, pero también muchos significados operativos, ya de la parte operativa de gobierno, del trabajo diario, de manera tal que uno haga, potrarse de hacer de la mejor manera posible, y esa es la regla de oro, lo que le toca hacer. Y yo decía siempre, la regla de oro es decir, que cada quien haga lo que tiene que hacer y que lo haga de la mejor manera posible. Y es una muy buena alegoría. ¿Qué le tocó hacer a usted? Bueno, yo estaba en el camino, como Tomás decía antes de entrar al aire, en la plática previa, que todo se estaba construyendo, estábamos todavía en las cercanías de la creación del estado de guitarra, que había sido una aspiración, yo la recuerdo de adolescente, la aspiración se le llamaba del autogobierno, no se le llamaba del estado libre y soberano, se llamaba la aspiración de autogobernarnos. Porque la etapa de territorio fue otra cosa, y los que tuvimos oportunidad de vivirla, que fue mi caso, gracias a Dios, yo soy una persona que tiene creencias, y soy religioso, no absurdo, pero religioso. Y este, cuando íbamos al palacio de gobierno, así el gobernador fue una bellísima persona, tocaron varios que eran bellísimas personas, y otros que no lo eran tanto, también. ¿Sí? Te sentías como extraño por tu tiempo, más cuando estabas en el palacio de gobierno que es emblemático, es el centro del poder de la entidad, ¿no? Claro. Entonces la aspiración del autogobierno era muy grande, yo la recuerdo, decía, desde adolescente. Y esa, esa mística se nos impregnó a todos de esas épocas, viene el cambio de estado, y todos le echamos los kilos, todos le echamos las ganas, nuestro conocimiento, nuestro esfuerzo, ¿sí? Nuestro reto, todo lo que teníamos que hacer para sacar adelante a ese joven Quintana Roo, que estaba construyendo sus estructuras institucionales. Sus instituciones ya existían en otros lados, pero uno tiene que hacer las cosas como las va viviendo. Y aquí tuvimos esa gran fortuna de ir creando instituciones, porque la necesidad, porque los hechos nos imponían, ¿verdad? Crear esas instituciones para que sirvieran, para que fuesen útiles a la colectividad. Pero trabajamos con esa mística, y ese cambio a estado liberó fuerzas, que son fuerzas implícitas en un sistema democrático. Es decir, en el momento en que tú ya te sientes dueño de tus destinos, de tu destino, tú ya vas a hacer todo lo que esté de tu parte para alcanzar esa porción de destino que a ti te toca determinar. Yo creo en el destino, pero creo también que los hombres somos libres porque tenemos la oportunidad de construir y de hacer algo en la definición de nuestro destino. Podemos quedarnos cruzados de brazos, pero si somos conscientes de que podemos incidir sobre el destino haciendo las cosas que debemos de hacer, entonces vamos a contribuir mucho a que las cosas cambien. Y la otra, evidentemente, las relaciones humanas, las relaciones personales, las amistades. Entonces cuenta el que nos conocíamos mucho, la geografía humana. La población era pequeña prácticamente. Relativamente pequeña y la geografía humana la teníamos aquí en la mano. La conocíamos muy bien a Juan, Pedro, a Rodolfo, a Arturo, a Luisa. Ahora que habló de democracia, ¿cómo era la oposición, doctor, en el gobierno del doctor Borges? No había, prácticamente no había. Pero lo poco que había, yo fui el candidato de la oposición cuando él fue el candidato del PRI. Sí. Sí había, pero vamos, como que el PRI no dejaba nada que desear. Claro. Como que las cosas se cumplían. Era la homogeneidad del PRI, que abarcaba todos los espacios, todos los niveles. Era omnipresente. Omnipresente. Sí, todavía, yo lo sigo diciendo a la fecha, creo que no hay proclama más hermosa desde el punto de vista político y social. Creo que no hay proclama más hermosa que la de democracia y justicia social. Pero sin embargo... Esa es que no nos contenía. Es un contenido... Sin embargo, fue precisamente en el final de su gobierno, en el que la oposición estuvo a punto de ganar. En Cancún. No, 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 todavía no. ¿Con el pachazo? No, eso no me tocó. Si no se hubiera dado el pachazo. No, no me tocó. Con el pachazo... No, no, no. Sí, porque es cuando Mario Villanueva y Cardín eran candidatos. Y fue al final del gobierno del doctor. Pero yo estuve muy al margen del doctor. No, no, claro. Digo, me refiero que la oposición se hizo sentir con un candidato que realmente tenía posibilidades de ganar. Y de ahí surgió el pachazo. ¿No es así? ¿O me equivoco? Tengo entendido que hubo un manejo. Pero el manejo hubo precisamente por el riesgo de perder la elección, el PRI. El riesgo central y las cosas cambiaron, ¿no? Yo creo mucho en la democracia. Sin duda. Creo mucho, mucho en la democracia, ¿no? Y creo que el gran dilema de México es centralismo o democracia. Ese es nuestro gran dilema. Porque tuvimos... ¿La practicó dentro del PRI? O sea, dejaba que las cosas sucedieran de acuerdo a la voluntad de la militancia. Sí, jugaba yo al filo de la Navaja. ¿Y eso no hacía que perdiera el control? No, no, no. Me acuerdo cuando en el primer trieño, cuando yo era candidato todavía, di instrucciones para que los candidatos a presidentes municipales surgieran de una consulta. Una consulta a toda la estructura del PRI, a los sectores, a las organizaciones, a los aderentes. Y que también participaran las gentes de la comunidad que sabíamos que eran fristas. Y en un salón a puerta cerrada, a la que se convocó toda la gente, para cerrar las puertas sin medios de comunicación. En un salón a puerta cerrada, le dije al delegado, le vas a explicar a todos que de ahí va a salir el candidato al presidente nacional. ¿De todos los municipios? No, de cada... Un municipio, cada municipio. ¿En cada municipio se hizo ese ejercicio? De cinco, cinco de los siete. ¿Que en Cancún fue cuando fue Pepe González? Ahí yo metí la mano. Ahí sí. Y en los dos de los blancos yo también la metí con Pepe Acecho. Con Pepe Acecho y como no. Y este... Pero en los otros cinco, excepto Cozumel, donde ahorita les digo, yo puse algún... Marqué un poco el proceso, siendo de Cozumel, ¿no? Pues... Déjeme arrimar un poquito más los micrófonos. Por favor, de ahí va... De aquí va a salir el candidato. Entonces, vamos a repartir una boleta. Y la boleta, lo único que va a hacer es la mitad de una hoja de cartas en blanco. Y todos van a pasar a la urna, que está oculta esa parte, y ahí van a anotar tres nombres. Pero, ¿eran los consejeros políticos del PRI? No, eran todos los PRIistas de la estructura del partido. Ok. Sectores, organizaciones, organizaciones adherentes, y además, además, gentes de la comunidad que sabíamos que eran PRIistas y que debían de participar en la toma de la decisión. Entonces, les reparten la hoja, van a pasar a... Ah, se van a elegir a los ejecutadores, a los ejecutores, la urna transparente, allá. Una urna transparente. Ah, se van a pegar también unas cartulinas en la pared tal... Para la contabilidad, ¿no? Yo, los edificios los conocía peor aquí, como tal... Tal edificio va a ser la reunión, este... Y en la pared que está en tal lado, ahí va la porrilla, ahí va a ir a anotar. Entonces, van a hacer anotar los tres nombres. No, la regla es que tienen que ser nombres diferentes los tres. Tienen que ser tres. Tienen que ser diferentes los tres. Y si hay un nombre repetido, esa boleta se anula. Si se repite una o dos veces, se anula. Si solo hay uno, o si solo hay dos, también se anula. Claro. Hay que haber tres nombres indiferentes, para que no se anule la boleta. Entonces, van a votar, van a anotar, van a ir a procesar la urna. Y los ejecutadores vengen sacando la urna, ya que todos hayan anotado. Pulano de tal, y van a poner el más. Estas cartulinas que ya se pegaron ahí, y que nos van a servir de láctea, porque ahí van a firmar todo, al final. Pulano de tal, pues, Pulano de tal, y un palito, como en primaria, le dije al delegado al partido. Sotano de Abraham, Sotano de Abraham. El engano de, entonces, la gente va a ir. Luego, se saca la otra boleta. Esta boleta, nada más tiene dos nombres. Se anula. Se va a la cajita de la cajita. Otra. Pulano, ah, ya, otro palito a Pulano. Y así, cuando llega a cuatro, cuando sale el quinto, me atraviesa. Y se anula, porque nomás puso uno, porque se repitió, porque puso dos, nada más. Ni modo. Estaba en los anulados. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Sabe? Que los candidatos, en esos cinco municipios, salieron por aclamación. La gente salió. No hubo inconformidades. No, no, no. La gente salió aplaudiendo que ya había candidatos. Y Cancún y Otombe Blanco, ¿por qué no? Porque eran municipios, bueno, eran los más grandes, para comenzar, donde necesitábamos otro tipo de expertis, de capacidad, de experiencia, iniciativa, y demás. Y porque me parecía que ahí no debía yo de arriesgar mucho. De soltar. En el resultado que puede generarla. Aunque un amigo me dijo, oiga, doctor, pero, ¿y si sale alguien que no es su amigo? Le dije, pues yo creo que los que están participando, tienen alguna inquietud y alguna experiencia en esta cuestión de la política y de la administración. Pero si ese no fuera el caso, no te olvides que yo soy el gobernador. Claro. Yo tengo que vigilar que la voz. Y no, caminó muy bien. Solo en Cozumel puse cinco nombres para que de allí estuvieran tres. Fue la única variante. Yo al presidente de la Madrid, con él me tocó platicar del asunto, le dije, dice que votaran el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Se comenzó a reír. Pero dio mucho resultado, muy buen resultado. Luego vino la consulta a la base. Que no era mala en el fondo, en sus intenciones, pero que no aplicaba. No aplicaba debidamente para seleccionar un candidato. Claro. La famosa, a ver si ese te gusta. La consulta a la base. Pues usted agarra así como... El carrillo puerto nos generó problemas porque estaba... ¿Cómo se llama ese cuate? Que había sido diputado. ¿Sebastián? No, 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 no. Había sido diputado en la cuarta legislatura. Iba a decir el nombre, se me olvidó. Bueno... Yo estaba apoyuelo, si no me acordaría. El caso es que él tenía a su favor la votación en la cabecera municipal. Eso era evidente, ¿no? Pero el adiós, el adiós Uckyam, tenía la votación a su favor en todos los demás y parte del carrillo. Aunque el carrillo no era mayoritario, la cabecera. Y el error estuvo en el conteo porque se comienzan a dar a conocer los resultados de la votación como van llegando los resultados de las urnas. Las actas ya firmadas por todos los representantes. Y resulta que las primeras urnas que llegan a la contabilidad, con sus actas y todo, pues son de la cabecera. Claro. Y entonces, Arana, tú, un comienzo así, de arriba, y un llame, así. No, un llame, un llame, Sebastián. Ay, lo estoy viendo, un hombre muy buen hombre. ¿Quién será? Bueno, el caso es que esto está bajísimo. Pero después se acaba el conteo de las urnas de la cabecera y él sigue creyendo. Y la versión posterior, porque gana el candidato del primo, del PAN, fue que se había vestido mano negra en el conteo. No es cierto, no lo hubo. Yo desde mi elección como gobernador dije, nadie me toca los resultados. Quiero saber cómo estamos en el estado, cómo está el PRI en el estado, que nadie me toca los resultados. Nunca, porque el PRI a nivel nacional tenía otras reglas. Yo nunca pude saber cuál fue el porcentaje. Yo sé que gané con un porcentaje que estimado era como del 80%. Pero nunca supe dónde tuve menos votos y dónde. No lo pude saber porque el sistema obligaba a entregar unas cuentas. Y antes de que yo me hiciera las malas, las cuentas ya estaban en el caso. Bueno, sí. Perdón. Yo creo que esta plática nos está dejando claro. Uno, el doctor Borges gobierna Quintana Roo cuando todavía era vigente el estado de la posguerra, el estado de bienestar. Bajo la óptica de lo que entendíamos como la revolución mexicana. Inspirado por ellos. Inspirado por ellos. Y eso fue generando una clase política que se iba haciendo cada día más diversa, pero que partía de un hecho. La necesidad de buscar una identidad. De creer en el estado. Porque si no, no era posible avanzar. Eso que dice Tomás, eso que estás diciendo es muy importante. Ojalá yo lo restome, no se me olvide. Entonces, ahí está la riqueza del gobierno del doctor Borges. Que parte de la búsqueda intensa de la identidad. Sin esa no se hubiese podido hacer gran cosa. Y otra cosa. Un estado joven en donde la decisión es que cada quien haga lo que le toca hacer. Hoy eso lo entendemos como humildad. ¿No? Sí. Porque la humildad no es poner cara así de buena gente. Sino que cada quien haga lo que le toca hacer y que lo haga bien. Pero eso solamente se logra si el proceso de identidad colectiva está avanzado. O si no, no lo haces. Entonces, me parece que eso marca el sentido del gobierno del doctor Borges. Y decía hace un momento, es muy cierto. Yo tuve esa visión, así como la estás mencionando, de que había que fortalecer la identidad. Porque Cancún, en aquel momento, estaba creciendo y seguía creciendo. La gente llegaba. ¿Qué le preocupaba a la gente que llegaba acá? En primera instancia, el lugar donde iba a vivir. Y tal vez su calle. O inicialmente sus vecinos. O sea, su calle. O alguno por allá. Pero pasando el tiempo, a esa persona le iba a ir interesando qué pasaba en el bloque de manzanas cercanas a su domicilio. Después tal vez a su colonia. O a su región. A su municipio. A los municipios colombinantes. A los mexicanos. Y al final al Estado. Hay una jerarquización de problemas. Es que la supervivencia así lo dicta. No es que el hombre sea bueno, sea malo. No es que tenga interés o no tenga interés. Hay tiempos para que las cosas vayan madurando y se vayan expresando en realidad. Entonces yo decía a Cancún, no, no, no me pinten a Cancún con un vaso medio vacío. No, es un vaso medio lleno. Pero de ahí viene un poco la inspiración también que llega a tener Miguel Borges. De darle un impulso fuerte a la medida de los recursos. Porque recuerden que aquel tiempo me tocó una inflación terrible. Sí, claro, claro. Que genera un desgaste presupuestal brutal. Hay que vivirlo. Me tocó el huracán Gilberto. Y después de Gilberto, ok. Pero sobre todo el Gilberto. Pero también con la entrada de Carlos Alíaz de Gortari. También entraron programas muy buenos para Quintana Roo, ¿no? Digo, porque le tocó esa transición entre un gobierno de Miguel de la Madrid con un gobierno distinto. Año y medio con Miguel de la Madrid. Con Carlos Alíaz de Gortari. Que entró con todo. Pero hay que decir, Jonathan, que desde esa época, desde esos tiempos, nada más que a mí me tocó el peor de los tiempos, ayudaba mucho la condición que existía a nivel nacional, de que la programación presupuestación estaba apenas, no diría yo en cero, pero estaba en cierta, o sea, ya había una estructura, pero todavía no se perfeccionaba. Ok. El caso es que llegó un momento en que la instrucción, dado que ya la programación presupuestación había avanzado bastante, y ese sistema estaba funcionando bien, viene la instrucción de que se acaban los subsidios. Para Quintana Roo y para todo el país, Quintana Roo, territorio federal, vivía prácticamente de los subsidios. Era una entidad en donde el gobernante era designado por el presidente de la República, una entidad de sus confianzas, y esa persona con argumentos válidos le presentaba un proyecto al presidente, y el presidente era deletando dinero. Porque en esas épocas todavía no había ni presupuestación. Considerado como si fuera un sector agrario, ¿no? Más o menos. No había presupuestación. El país no sabía lo que se gastaba, cuánto se gastaba y en qué se gastaba. A mí me tocó vivir esas partes. A mí me vas. En mis inicios en el gobierno, ¿no? Me tocó vivir. Es interesantísimo porque no se sabía cuánto se gastaba. Pero luego ya se comienzan a hacer las cuentas, ¿no? Porque resulta que la Comisión de Caminos proponía este camino de aquí a acá. ¿Sí? Y luego la Junta de Mejores Materiales del Poblado, que sería la cabecera municipal más cercana, proponía también este camino de aquí a acá. Ah, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transporte también proponía ese camino. Y la Junta Local de Caminos del Gobierno de Estado también proponía este camino. Y de repente se lo autorizaban a los cuatro, porque no había un control, o hasta cinco entidades diferentes, les autorizaban a los cinco millones de personas para el camino. O sea, el mismo presupuesto, pero a cada uno... Bueno, dije el mismo cinco, a lo mejor uno eran cuatro y medio, el otro eran cinco y medio. Pero para el mismo camino. Para el mismo camino, la misma obra. Estarían fascinados los políticos de ahora con eso. Imagínate qué pasa, qué pasaba, que era re fácil, evidentemente, hacer mal uso de los recursos. Claro, claro. Pero cuando llega la programación, entonces ya se sabe, y además avanza la computación, las computadoras ya comienzan a jugar un papel importante en organizar toda esa información. Esto llega con Salinas de Gortari, ¿no? No, desde antes. ¿Desde antes empezó? Sí, desde antes de Miguel de la Madrid, sí. Digo, porque Salinas presume mucho de que él logró organizar muchos de esos factores que estaban desorganizados en cuanto a presupuestos, orden financiero. No, pero esa es en otra escala, en otra dimensión. Ok. Estoy hablando aquí de lo que toca al municipio y a la comunidad. Era muy complicado. ¿Cómo no? ¿Cuántos miles de comunidades hay? Que ya había. Bueno, con la programación, resulta que las máquinas dicen, camino de tal, tal, a tal, tanto. Y ven, camino, tal, tal, camino, la otra entidad que lo propone. Y camino, a ver, este camino lo debe hacer esta entidad. Este organismo y arroz de virtud, eso retira el arroz de virtud. Entonces, ese camino, que sí eran dos millones de pesos, podría decir. Antes significaba asignación de diez millones de pesos, promedio. Uno de un millón ochocientos, el otro de dos millones cien, el otro de dos y medio, el otro de uno y medio. Promedio dos millones, salía más barato. Entonces, la programación... ¿Echo un poquito más? Bueno, qué le voy a hacer si estamos aquí con amigos, ¿no? No puedo decir que no. ¿Usted está bien, doctor? Sí, yo creo. Entonces, la programación viene a ahorrarle recursos, ¿vale? A poner un poco de orden en la ejecución del gasto. Entonces, avanza la programación presupuestación. Que no había presupuestación, que no había presupuestación. ¿Viene presupuestación? Provalación, presupuestación. Y lo que venía ya era la evaluación sobre las metas que se querían alcanzar y la retroalimentación para ver si no se alcanzó por qué. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ver, que se alcance. Porque en el gobierno, y aquí lo digo porque yo trabajé sobre ese tema para mi tesis de doctorado, sobre la eficacia de las decisiones públicas. Usted dice, se ha trabajado con eficiencia, sí, pero no. Necesitamos eficacia. Aunque no salga más cara. ¿Sí? La eficiencia, ah, si puedes lograr tus resultados con eficiencia, qué mejor. Ahorrando lo más posible, qué bueno. Pero, ¿de qué te sirve? Porque además es un error decir que fue eficiente y no llegó a donde quería llegar. Claro. ¿Sí? La eficiencia solo tiene sentido cuando se logra el objetivo que se perseguía. Pero aquí, aunque no, este año fue un año eficiente para la compañía, para la empresa, para la dirección, para la secretaría. No. Claro, claro. Lo que más no te encuentras secretarías es que le sobraba dinero. Oiga. Pero no era un gran negocio. No vamos a capitalizar ese dinero en fondos de inversión. Y volviendo a la democracia y a la política electoral. Perdón, perdón. Se adelantó. No me acuerdo por qué. Me fui hasta este nivel de detalle. Pero nos íbamos ya en ese camino de organizar muy bien todo lo que hacíamos, ¿no? Pero esto estaba impulsado por una fuerza oculta, una fuerza inmaterial que nos empujaba a hacer las cosas. La democracia liberó muchas energías, diríamos en estos tiempos, la energía creativa, la liberó la democracia. Sí, había muchas energías, diríamos. Gente, yo tenía una maestría. Cuando andaba en la campaña del Cienseado Martínez Roo, en camiones de revilas, poniendo pasacalles, ¿sí? Poniendo pendones, poniendo espectaculares, ¿no? Ahí íbamos todos, no yo, así andábamos, ¿no? Claro. Tenía una maestría en ciencias, tenía una mención en el Premio Nacional de Economía, ya se andábamos. Pero ahora, no, no. O sea, como que generacionalmente se dio un brico que no debió haberse dado. Sí, porque tú tienes que irte, tienes que ir madurando. No hay escuela para la política que debiera de haberla. Es lo que venimos a platicar, ¿no? Que debiera de haberla. Sea del partido que sea. La política se convirtió en una empresa. La política se convirtió en negocios. Negocios. Entonces, ¿todos quieren entrar en negocios? No. No, ahí había otro interés. Le platicaba, platicaba con Jonathan, eso, que hemos vivido una etapa un tanto oscura. Cuando en 1989 se firma el consenso de Washington y dicen, baja el papel de los estados y sube el papel del mercado como regulador. Pero, a partir de allá, también bajó el nivel de los políticos. Los políticos, en la época del doctor Borges, iban, estaban en el PRI, estaban dominando, estaban gobernando, pero tenían que darse baños de pueblo. A partir de 1989 ya no era necesario. Ya ibas a la universidad y te volvían CEO, gerente. Te voy a decir algo. Dicen, decía, siempre le ha dicho que el poder que no se usa, se desgasta. Y yo a esa expresión le agregué otra línea que dice que cuando se usa mucho se desprestiza. Sin duda. Y creo que eso nos pasó dentro del PRI, a los PRI. Que siendo el partido, un partido con una proclama tan envolvente, tan completa como la de democracia y justicia social, abusamos. Abusamos del cargo, de la contundencia, porque ganábamos las elecciones. Las ganábamos. Hasta X años las ganábamos. La mayoría de los políticos, en una opinión obviamente de café o de los corrillos, como se dice también en el argot, dicen que esta transición se dio precisamente entre el gobierno de Carlos Añez de Gortari y de Ernesto Cedillo Ponce de León, en donde se deja a un lado el oficio y se empieza a construir políticos empresariales. ¿Usted qué opina de eso? Yo creo, tal vez voy a decir lo mismo con otras palabras, en otra organización, en ese sentido. Yo creo que el sentimiento de la política puede extraer aquí. La sangre, la piel, en todos lados. Sí, sí, el bálsamo popular. ¿A lo que se le llama oficio? No solo lo debes tomar durante la campaña. A ti te debe doler tu país, tu estado, y tu gente, y tu país. Porque también esto es como el vecino que le importaba a su casita y las otras. Pero te va a importar a tu país. Yo le voy a importar a estas cosas, ¿no? Este, debes de extraerlo, claramente se diría, pero tiene sentido, en la sangre, ¿no? Claro. Si no tienes ese feeling, entre comillas, ese sentimiento, si tú no crees, yo lo digo, ¿no? Siempre lo digo. Entonces, cuando alguien mejore, cuando alguien mejora, aunque no sepas cómo se llama, aunque no sepas si es hombre o si es mujer, aunque no sepas su estado civil, si es casado, o si es soltero, aunque no sepas cuál es su especialidad, si trabaja o si en ese momento no está trabajando, si tiene familia, si tiene cuantos hijos, hasta dónde estudió, aunque no sepas absolutamente nada de él, pero cuando esa persona, esa persona, cuando esa persona mejora, aunque yo no sepa quién es, yo no sepa nada de él, todos mejoramos un poco. Y al revés es lo mismo, cuando esa persona empeora su situación, se deteriora su situación familiar, social, económicamente, en todos los sentidos, todos empeoramos, es en los dos sentidos, ¿no? Claro. Entonces tenemos que ser conscientes, pero a flor de piel, no porque lo racionalizamos y lo escribimos a lo mejor en un artículo muy bonito, o lo decimos en un muy buen discurso, sino porque lo sentimos. Los políticos de la actualidad, tú lo decías, han tomado la política como un negocio, hoy la política es un negocio, y tenemos, resulta que hasta los candidatos a presidentes municipales, que esto ya viene desde hace años, que no ganan, van de regidores. Entonces, cualquiera entra, porque dice, ya tengo tres años de un salario razonable para los estándares de la zona, y las canogías propias de mi cargo, ¿no? No está mal, tres años, pues cualquiera entra de candidato, ¿verdad? No sé. Pero todo está, en el fondo está exactamente el proceso de identidad. ¿Y quién te da ese proceso? No, ya hablé de eso. ¿Y quién te impulsa el proceso de identidad? Tu estado y tus partidos, no las universidades. Las universidades te forman universitariamente. Y conocimiento. Técnico y muy bien, pero el sentirlo en la piel es el trabajo político, casa por casa, calle por calle. Eso es otra cosa. Pero que también no es lo absoluto, ¿no? Porque está comprobado personajes, y no vayamos muy lejos, Mario Villanueva, por ejemplo, que se crió, o sea, se formó en universidad. Bueno, en el caso de él fue técnico, ¿no? Ingeniero técnico, si no me equivoco. Estudió en Chacero. Mario en Chacero, bueno, sí, en una escuela de agro. Hizo carrera partidista, hizo carrera partidista también. Hizo carrera partidista, fue muy popular, pero también hizo negocio. Y es un caso muy peculiar, porque Carlos Anías de Gortari igual, una eminencia en economía y todo, pero también hizo negocio. Entonces, no hay una exclusividad de una formación partidista o política, sino que a lo mejor en estas nuevas generaciones, pues hace falta algo, ¿no? Pero, repito, lo que decía hace un momento, el tener el oficio y la sangre, el sentimiento, no es lo absoluto. Porque todo tiene que ir evolucionando. El pensamiento, el pensamiento técnico es importante, porque los mecanismos de evaluación y control del Estado tienen que mejorar constantemente. Si no mejoran, pues todo se va a volver un relajo. Van a agarrar la lana por donde sea, ¿no? ¿Tú cuántos años tienes, Tomás? Yo 67 años. ¿Seis, siete? Seis, siete. No usa romero, ¿verdad? No. Si lo usaras, tendrías que quitarme lo delante de mí. Quitártelo delante de mí porque yo tengo un 77. Te llevo 10 años. Tú eras un rapazuelo cuando yo ya era un adolescente. Pero... Yo todavía nacido. Pero de todas maneras te tocó, que eso es lo importante, porque en la medida en que vamos creciendo, nos vamos... Al final de los tiempos todos vamos a tener la misma edad. Claro, vamos a hacerlo así. Pero... El sentido del respeto era muy distinto a lo que hoy se... Hoy hemos... Hoy en día estamos... A partir de no sé qué momento, ya en el marco político del país, a partir de qué momento fuimos haciendo a un lado la parte social y dándole más peso a la parte individual. ¿Sí? Antes los programas sociales pesaban más que los... Ahora nos desgastamos en... Perdón, en cosas verdaderamente estúpidas. Yo creo que tiene mucho que ver el gobierno de Fox. Que antes no tenían... No tenían que verse así porque los enseñaban a respetar. Las cosas... Pero teníamos más impregnado el sentido social. Y voy a ir a lo de la identidad. Porque tiene mucho que ver con algo que yo impusé mucho, que fueron los programas educativos y culturales. Sí, sin duda. ¿Sí? Y a conciencia. Porque mientras que políticamente... La autonomía... La autonomía... Que nosotros la vimos llegar... De territorio de Estado... Políticamente se da como... La autonomía estatal. Socialmente... Para mí era... La cultura estatal. La soberanía... Si no hay una cultura estatal que la respalde... Es un recipiente hueco. Perdón que la pregunta... ¿Tiene que ver con el nativismo? ¿Eso que dice? Es una vertiente... Es una vertiente... Que en el caso de Quintarro... Llegó a tener un auge, un punto alto... Y ya después bajó. No, pero me refiero... Lo que usted... La apología de lo que usted está diciendo... Tiene que ver también... El nativismo... O sea, ¿cabe dentro de...? O no. O es aparte. Pero si tú estás fraguando una cultura... Y esa cultura... Entre otras cosas... Se fortalece con la identidad. Claro. Fortalece la identidad... Fortalece la cultura... Tú estás fortaleciendo la soberanía del Estado. Porque de otra manera... La soberanía que te otorgó... Constitucionalmente... El poder legislativo... El Congreso de la Unión... Es una cosa... Vacía, hueca. Entonces aquí teníamos que hacer el trabajo... De fortalecer la soberanía... Fortaleciendo... Todo lo que fortaleciera la cultura... O sea, apoyando y dándole muy duro a todo aquello... Que fortaleciera la identidad y la cultura. Y nuestra identidad, ¿cuál es? Somos básicamente maya caribeños. Claro. No somos una cosa. Esa es nuestra identidad. Y lo maya... O lo cuidamos... O lo vamos a perder. Lo vamos a destruir. Lo vamos a destrozar. Porque una de las aspiraciones que se ven flotando en el aire... Es que el turismo llegue a la zona... No estamos preparados. Vamos a arrasar con las tradiciones... Y la componente de cultura que tenemos ahí... En muchos casos todavía viviente. Porque hay personas que estuvieron en la fragua de esto de hace 80, 100 años. Para mí no sería ningún objetivo, ninguna cosa que me emocionara que llegue el turismo a las regiones indígenas. Con todo respeto, ¿no? Yo no uso la palabra indígena. No más... No más... No, claro no. Porque hay que tomarlo así, no. No, no, no. Una palabra puede ser el originario, puede ser el indígena. Que tampoco lo respetamos. Claro. De hecho... Que tampoco lo respetamos porque las comunidades indígenas, como en este país, ha habido centralismo y centralismo y centralismo y sigue habiendo centralismo. Claro. No se están respetando. No, no. De hecho, la palabra indígena es la correcta, ¿no? Cuando una persona quiere decir o quiere ofender peyorativamente, obviamente, a alguien no dice indígena, dice indio. Y bueno, no. Y eso ya es peyorativo, claro. Eso sí, ya, ya. Por eso digo indígena no está mal dicho. Ya conlleva una intención diferente, ¿no? Así es. Ya ves que en Estados Unidos dicen negro y en México le dicen negrito ven acá y no pasa nada. Exactamente. Y ya tienen cada sociedad armando sus escrituras. Pero esa es la importancia de la identidad que ayuda a fortalecer la cultura. Y la cultura fortalece la soberanía. Y cuando fortaleces la soberanía, estás viviendo en diferentes puntos de la geografía estatal, pero estás imaginándote cosas semejantes. Claro, por supuesto. Que compartes con otros habitantes de otras partes. Entonces, yo lo tomé, el ejemplo lo tomé de un libro que había leído, o de algo que yo había leído de Octavio Paz, cuando me dijeron, en una entrevista siendo ya gobernador electo, ¿no? ¿Cuál era mi aspiración? ¿Cómo veía yo la función de gobernar? Una entrevista que me hicieron en mi casa, en un tonto en la cocheca de la calle. Le dije, mira, yo, no es exactamente, pero de ahí la comé, en este libro, en este artículo de Octavio Paz, que fue uno de mis escritores favoritos de mi poeta y filósofo. Lo que me va a tocar a mí es participar en la construcción de un gran tapete. Un gran tapete, y somos muchos los que vamos a participar en la construcción de un tapete. Doctor, fíjese que... Y todos estamos en la orilla del tapete, haciendo nuestra parte, y cada uno tiene hilos con texturas diferentes, de diferentes materiales, de diferentes gruesos, de diferentes diámetros, de diferentes colores. Y en estos seis años todos vamos a estar haciendo algo, y lo que vamos a querer, que al menos es lo que yo quiero, es que al final de los seis años, entre todos levantemos el tapete y digamos, ¡qué bonito está! Y eso no es fácil. No, claro que no. No es fácil. Don Tomás, fíjese que, y debo confesar, de los programas que hemos llevado hasta ahora, ese ha sido un programa un poco más difícil para mí. La intención del programa es, obviamente, contar relatos que dejen historia, a las nuevas generaciones en materia política. Y, y bueno, estamos en tiempos electorales también, ¿no? Pero hablar con el doctor Borges intelectualmente es exquisito. Y, 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 y cómo puedes mezclar una cosa con la otra. Y sin embargo, lo voy a intentar, ¿no? Yo creo que, yo creo que, que muchos de, de nuestros televidentes, que son políticos, o les gusta la política, quieren saber historias, ¿no? Historias, por ejemplo, digo, yo que soy, no joven, pero, o no muy joven, pero sí joven, voy a cumplir 45 años. Todavía me cuesta al primer elborro. Todavía me cuesta al primer elborro. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cómo se le cuela a Mario Villanueva la presidencia municipal, y luego cómo se le cuela a la gobernatura. No, yo creo que es ofensiva la palabra colárselo. No, no, lo digo peyorativamente, pero, pero, mejor dicho, coloquialmente, no peyorativamente, coloquialmente. No peyorativamente, coloquialmente. Pero explico. Porque en el argot se utiliza, en el argot político. Sí, claro, por eso digo, no es peyorativo. Mario ha sido un político desde que nos conocemos, que era antes del cambio de Estado. Mario y yo, como otros tantos compañeros, participamos en las batallas, así fueran pequeñas comparadas con las que daba el Comité por el Estado, con el Estado de Quintalón, pero el Estado de Quintalón. Pero nosotros en la Ciudad de México, participábamos, pidiéndole al presidente, yendo a Los Pinos, a pedirle que cambiara a Quintalón, a Quintalón de Estado. Yo siempre he sido un político quintalón. Pero no fue su candidato a la presidencia, ni a la gobernatura. Yo en la candidatura a la presidencia municipal, lo dejé jugar. Dejé jugar. Y creo que él ganó la candidatura. Y yo dejé la vía libre para que pase más, porque quería que pase más. ¿No fue como la de Pepe González entonces? No. No, fue diferente. Y la candidatura a gobernador, yo... Hay circunstancias que no... A ver si me explico. El presidente Salinas estaba en un momento muy fuerte. ¿Cómo no? En ese momento estaba con una fortaleza tremenda. Y su forma de gobernar era muy diferente, por ejemplo, a la del licenciado Miguel Álvarez. Cierto. Si me hubiese tocado el cambio con el licenciado de la Madrid... Otra historia hubiera sido así. Porque yo tenía más oportunidad de platicar. Creo que el tema hubiese entrado de manera muy natural a la plática. Para hablar de uno, de dos, de tres, de cinco aspirantes a la candidatura. Y para ahí yo, tal vez, infiltrar mis intenciones de dejar, es decir, de participar en la decisión para que viniera el sucesor. Porque el sucesor no fue el presidente. No lo dejan porque salen. Pero puede tener capacidad de influir. Si el sucesor no fue el presidente. Sin embargo, con el licenciado Salinas era muy distinto. De otros modos. Entonces, que me llevaba muy bien. Porque yo fui muy amigo de su padre. Y mi esposa fue muy amiga. de su mamá. Y de la familia. O sea, tuvimos mucha, mucha... Muy buena y muy bonita relación. Doña Margarita duraba con mi esposa. Doña Margarita duraba con mi esposa. Y mi esposa salía. Tráiganme una silla para que saliera. Cosa que a mi esposa hasta le creaba problemas. Envidias, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue decirle al presidente Salinas y yo le dije al presidente Salinas porque además en esos tiempos había un problema que tenía casi como estos de los muchachos de Ayotinapa y los de Aguas Blancas y todo eso. No sé qué problema tenía él. Uno de estos que lo traía seguramente muy, 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 este... Yo le dije al presidente y yo tengo a usted este, este de I5 no me pregunto cuál sea No, no, si le pregunto no me lo va a decir ¿Para qué le pregunto? De I5 no Cualquiera de ellos puede ser un muy gobernador y el que usted decida será el respaldo. Pero sí puede decir si estaba Mario el 3 o el 5. Estaba Mario el 3 o el 5. Ah, ok. Claro. Y el que salga y que usted decida tendrá todo el respaldo. Para, para decirle a usted su problema siga con su problema esto yo lo voy a apoyar a usted en lo que usted decía. Claro. ¿Sí? Así fue. Decidió cuando él decidió tomó la decisión yo me enteré le hablé y le dije señor presidente lo entero despreocúpese del candidato aquí va a tener todo mi apoyo. Y otra historia muy buena. Muy buena porque aclara porque no se porque no se especula es decir así pasó era el doctor Borges y sus circunstancias el tejido del poder el político juega con el con el tejido que le toca que le toca hacer ¿no? Claro, claro. No con otro no con el que va a haber dentro de seis años con el que te toca. Y cuando la persecución después de que usted deja el gobierno eso es lo que yo iba a agregar lo que nunca nunca me imaginé que pudiera llegar a pasar es lo que pasó y un buen día desafortunadamente mata a don Ernesto su papá de Mario con Ernesto había trabajado conmigo carajo mi esposo y yo conocemos a la familia íbamos a la mitad dormíamos todo y le hablo a Mario lo localizo para la empresa y a él sale decirle a ver cuando nos vemos ya se habían ablandado un poquito las cosas y nos reunimos nos reunimos una tarde habíamos quedado a comer pero el restaurante que yo había sugerido ahí en la Glorieta de Colón donde estaba no sé si está así estando porque es fiesta americana en la Ciudad de México en la misma Glorieta de Colón en la parte de abajo había un restaurante muy bueno muy discreto un chef excelente como senador yo había ido varias veces a comer ahí muy a gusto pero si la que estaba cerrada entonces caminamos cruzamos recorre el cabello un poquito ahí para llegar a Sevilla y ahí nos sentamos en el lobby bar a tomar una copa que fueron dos copas tal vez a lo estrella se olvida uno de eso de las copas que uno no da importancia de conocer no se olvida el caso es que ahí estábamos platicando de esto y del otro de aquí para allá ya era un mes como de octubre porque platicamos un poco de los riesgos de volar me acuerdo muy bien había octubre es un mes donde ya las nubes comienzan a ser aborreadas los riesgos de navegar de volar son menores ya no hay tanto riesgo de volar claro claro estaba volando mucho y en fin hasta que hubo un momento que le dije oye Mario yo tengo que decirte algo porque si no pecaría por no decirte y es que no entiendo absolutamente nada de lo que ha pasado de lo que está pasando de lo que ha pasado yo voy a decir porque no lo entiendo es un poco lano no lo entiendo porque cuando yo soy candidato te invito a ti para que seas candidato a diputado que tú me dijiste que no que no podías porque estabas en la posibilidad de ser secretario real de la CNC y dije ah no pues es una muy buena posición que bueno lástima porque yo quería que tú fueses diputado y líder del congreso poco después me localizan me dicen oye siempre sí Miguel me acuerdo que me localizan en el aeropuerto Alex que bueno entonces no lo entiendo que le dejaste a diputado pero no lo entiendo tampoco porque dejando a un lado los métodos que se usaban antes yo maneje todo para que tú fueses el líder del congreso estudiar un líder fuerte no como se hacía antes de vista hacía que el secretario de gobierno llamaba a todos los diputados que se llamaban la no que se hicieron yo no pero fui hablando con los diputados que opinaban como veían o no y casi coincidían todos los temarios de la que había sabido que era el congreso pero tampoco lo entiendo porque siendo líder del congreso te dupliqué el presupuesto del congreso del estado te lo dupliqué no en números sino como porcentaje del presupuesto del riesgo o sea lo que es todavía más pereno más valioso pero pues tampoco lo entiendo porque llegaste a líder y luego me dijiste que querías jugar para presidente municipal y dije adelante no hay ningún problema porque yo dejé ahí un poco y no me entiendo porque llegaste a presidente municipal tampoco lo entiendo porque siendo presidente municipal te dije Mario tú eres un político estatal ahí teníamos aviones el gobierno del estado y dije tal avión que quieres te acarro para que tú puedas viajar a Chetumal y ir a moverte pero tampoco lo entiendo porque yo tuve que entrar al quite con los problemas que se habían vendido a la Chevrola porque yo no iba a permitir que golpearan a un senador cuando llegara el senador ah porque llegaste al senador yo siendo senador yo entro al quite por el problema este de los terrenos porque yo no iba a permitir que te golpeara a ti siendo un político del PRI y además siendo un político quitarro y yo intervino y aquel se acabó pero sigo ¿de cuáles terrenos? los terrenos de la Chevrola tú debes recordar que hubo ahí un problema con los terrenos de la Chevrola que le atribuían a él no sé qué manejo si de Cancún y también los otros no las casas estas del Fonapo o algo así no yo no más esta de ahí es que lo dije pues ya estaba aquí él tendría que el científico así es abusando de la ausencia de mi amigo lo sigo con mi amigo no tengo por qué lamento mucho lo que le ha tocado vivir muchísimo bueno por qué no lo sé qué pasó todo esto su madre era una señora que me encantaba a doña Toñita presió a otra señora no la pudo apoyar le hechos de muerte en fin todas las necesidades por las que le pasaban no se las deseaba nadie el caso es que le dije y llegaste a gobernador yo no me tiro los dedos ahí el gobernador tiene derecho a venta y eso cuando no se hace que el presidente piense el carácter político recién salida de la policía en la policía en otras cosas no un poquito más fuerte el caso es que creo que no se está oyendo nada se oye un poquito bajo bajo tú lo estás escuchando entonces le dije llegaste a gobernador no lo entiendo porque ya siendo gobernador electo eso fue un gran tramo de la plástica con él reunía todo el gabinete lo puse a tus órdenes para que tú ya puedes plantear los programas de gobierno y que el gabinete mío puede ser una vez trabajando en lo que iba a venir y tampoco no lo entiendo ni por qué recuerdo que en una ocasión estábamos cenando allá en donde fue en casa de gobierno no me acuerdo pero ya se fue la hora y te confiamos te confiamos la custodia de uno de mis seres más queridos que dice Gabriela porque te dije que nosotros terminamos en abril y ella terminaba en junio en junio el colegio y tú me dijiste que no que no nos preocupáramos que estábamos cenando Isabel Rosalía tú y yo no nos preocupáramos que incluso se podía quedar de casa de gobierno y yo te dije no que se quede en la casa de donde está casa de Puerto Blanco o Sumel y por todas esas cosas que han pasado no entiendo absolutamente nada se refería a la persecución que había de su administración no entiendo absolutamente nada no entiendo de donde se originó el problema él ya estaba así me dice reconozco Miguel que se me pasó la mano pídeme lo que quiera que no me vaya yo no te di mi pluma yo no te di mi corbata no te di mi reloj te di mi amistad te di mi confianza te di mi respaldo no, no, no no, no no, no no es por ahí no, no es por ahí y este supe no sé si haya sido cierto ya hace poco que cuando él regresa se va ya más no quiero ningún golpe más para el doctor Borges de mi amigo nunca hubo esa llamada supuestamente del secretario de gobernación amenazándolo para que lo dejara en paz a usted no lo sé no lo sé porque un día primero de junio el secretario de gobernación era amigo mío patrocinio del blanco yo tenía una cita con él curiosamente una cita con él y este que recuerdo muy bien porque de la cita anterior que yo había tenido me dijo nos vemos acá el día comandante con lo de Borges con lo de Tuto Cayo Borges en Nicaragua que dijo sacó el conclusión que no éramos parientes que él no era pariente de los papas salud por eso salud 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 llegué a verlo y él me dice gracias y tal día no salgo le digo a la secretaria que dentro de esa con el secretario tal día como diría el señor secretario sí el señor secretario oiga pero no me cuenta primero de junio el día la marita yo creo que él va a estar no, no el señor secretario va a estar aquí ahí en sus oficinas sí en el palacio bucarelli ven, llegué a verlo pero ya estaba todo esto nervioso llegué le dije como ese patro dime en calidad que vengo de prófugo de detenido le dije ahí dime qué te pasa comandante como que me pasa si estás pasando todo esto el guitarro en ese momento él acá la refre y comienza a hablar y ahí sabía nada y él comienza a dar instrucciones a su gente o sea en México desconocían lo que estaba sucediendo la gobernación no sabía qué estaba sucediendo qué terrible y entonces él comienza a dar instrucciones comienza a dar instrucciones hasta dónde llegaron las instrucciones ahí sí ya no sé ya no sé pero muy interesante porque es esta parte en donde Quintana Roo se empieza a visibilizar dentro de la federación todavía hay partes en donde el estado mexicano no no le da la misma atención que el resto de los estados imagínate pasaron fenómenos que podían no ser valorados doctor Tomás pero cómo es la vida porque le sucedió lo mismo a él con Hendrix sí lo mismito lo mismo él le puso a Hendrix todo y a la mera hora también le pasó igual hizo lo mismo le tocó lo mismo que él hizo más bien son son ironías de la vida es karma es karma como se le dice comúnmente y y sucede muy seguido en la política sí en la política sucede muy seguido incluso cuando tú te comportas de la manera más prudente como fue el comportamiento de del doctor Borges durante su mandato un gobernante prudente todo un caballero sí sí te podías dar el lujo de no coincidir en algún tema con él y no pasaba nada yo lo sugería cuando empezamos el programa nomás que como que el doctor no se atreva a decirlo y lo comprendo perfectamente esa transición entre el gobierno de Miguel de la Madrid y Carlos Reyes de Gortari no le ayudó al doctor Borges a continuar con ese sistema que él tenía que tenía que lograba que Quintanero estuviera pacífico porque el político es el político y sus circunstancias y sus circunstancias con el licenciado de la Madrid eran diferentes para a las circunstancias que tuvo después los intereses se mueven de otra manera se cristalizan las cosas pero además antes de terminar el programa qué curioso el doctor Borges al no vetar a Mario Villanueva cambió la historia de Quintanarro porque si lo hubiera vetado hubiera sido distinto pero no sólo eso fíjese el doctor Borges compitió internamente en solidaridad en Playa del Carmen por la presidencia municipal Joaquín Henry ya como gobernador lo iba a ser presidente municipal Gabriel Mendicuti que era entonces presidente municipal quería a Román Quian y entra un tercero en discordia que es precisamente el actual gobernador Carlos Joaquín González si Hendrix hubiera hecho valer su fuerza de gobernador y hubiera impuesto al doctor Borges otra sería la historia de Quintana Roo también y la mía bueno claro por supuesto pero hablamos de Quintana Roo yo estoy muy contento con la mía algunas cosas iban a pasar obviamente no no iba a cambiar todo pero soy muy contento con esto soy muy contento aquí en esta mesa sentado llegó un momento mira Román Quian tenía no me acuerdo pero era el orden del 35% por diferencia si porque había sido secretario del ayuntamiento como mendicó 38% en las encuestas mías yo tenía como 15 puntos ahí me sacaba más de todo yo tenía 15 puntos arriba no de preferencia ok el 30% y Carlos Ronquí tenía 13 12 real no sin maquillaje sin nada no quería sin maquillaje pero como bien me dijo mi hijo un día aquí me dice padre la fuerza estará contigo la fuerza estará contigo la guerra de las galaxias la fuerza no es nada hubo cosas que no me gustaron porque hablando se entiende la gente claro hubo cosas que no me gustó como se dice que se dijeron te lo voy a enseñar oiga pero no pero es que aquí ya pasó si le trato de enseñarle a la gente ya pasó ya pasó yo tengo yo estoy muy contento sin duda y además vivo feliz y entiendo que la felicidad no es un chorro de agua que abre ¿no? a ver sale una gota a ver sale un chorro y mucha vitalidad además oiga este yo para último yo se lo tengo que preguntar y ya si no lo quiere contestar lo respeto por favor pero yo estoy seguro que si lo puede contar porque además es una anécdota interesante ¿no? en la campaña de de Mauricio Góngora y Carlos Joaquín surgió de pronto una carta de usted ah contra Carlos Joaquín precisamente que a la postre se supo que no fue usted el que la hiciera y muy rastrera así es no no ¿cómo fue? ¿quién lo usó? ¿por qué? no sé quién la hizo no sé quién usó mi nombre ¿sí? no lo sé ni me puse en la ciudad pero tuvo la oportunidad de aclararlo con Carlos me enojó muchísimo esa carta así me enojó muchísimo creo que es la vez que más fuerte discutí nunca discutí fuerte con mi sobrino nunca mi cariño siempre y él para mí su cariño también la relación tío sobrino yo no me decía que fue de gobierno una vez me pidió una opinión que la di por tanto pero esa vez siempre no es ahí ya porque ahí hay buenas allá ¿allá? pero ahí se pierde frente a frente no por teléfono pero la ¿y qué le dijo él? ya ni me acuerdo porque yo ya porque fue una bajeza muy grande y se están viviendo o se han vivido consecuencias de esa carta y de otras cosas que también se hicieron videos muchas ¿cómo no? pero tuvo la oportunidad de platicarlo con el actual gobernador con Carlos afortunadamente tuve y más afortunadamente creo que él le creyó creo así lo siento porque es que evidentemente esa carta no tenía ni la más mínima esencia del doctor Borges claro ¿sí la leyó y la llegó a leer el doctor? sí era un desplegado muy desafortunado de esas cosas sucias que no se valen en la política pero que existen en la política claro y peores hay cosas peores peores lamentablemente sí pero bueno en el caso particular de la presidencia yo a la distancia la perspectiva digo muy bien qué bueno qué bueno pero si es curioso ¿no? o sea dos etapas con muchos años de diferencia que pudo haber cambiado la historia de Quintana Roo van a tener después de la entrevista un tiempo sí por supuesto tengo algo con la suerte sí no la verdad es de que no todos los gobernadores de Quintana Roo han podido trascender exacto Miguel Borges desde luego que trasciende 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 y está vigente está vigente su pensamiento es vigente sí puedes estar de acuerdo en una u otra cosa y en otras no pero no puedes dejar de reconocerlo como como un político que entendió su momento sí y que hizo avanzar el Estado de verdad y que trasciende todos lo reconocen todo no sé cuánto más dura la entrevista yo creo que ya estamos ya estamos en la en la recta final pero no tenemos tiempo así lo entiendo que no hay un tiempo exacto cronometrado pero algo dijo Tomás que me 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 hizo recordar otra cosa la Universidad de Quintana Roo se crea en 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 mil seis años de gobierno ahora va a cumplir 30 años se crea se creó en mil 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 hablamos bueno para crear la Universidad de Quintana Roo hubo que aplicar el impuesto de renomis que era el 2% que ese cabildero lo pudo hacer yo para que el empresariado lo aceptara el 2 impuesto sobre nóminas sobre nóminas se refiere a que cada empresa de acuerdo al número de trabajadores iba a pagar un 2% del salario sobre su nóminas digo para que para especificarle a nuestro televidente la nómina es de mil pesos y ese dinero sirvió para que para construir la universidad yo tenía esa ese condicionante que me puso el secretario así Pedro Raspo yo tenía muy buena relación con él porque como senador yo fui presidente de la comisión de economía y cuando él es propuesto para ser el primer director general del INEGI él se tiene que entrevistar conmigo todavía ya comenzaba la época en que se entrevistaba y yo ya en una plenaria de la cámara iba y se preguntaba y protestaba y nos conocemos pero además porque él estudió en el MIT yo estudié en Brown y él sabía que era Brown y yo sabía que era el MIT no no éramos así tan claro él hizo un doctorado en el MIT muy reconocido y una maestría en ciencias pero el caso es que me dice Miguel me estás pidiendo dinero pero ahí tienes tu impuesto sobre nóminas que no se aplica y se lo aprobó el congreso desde las épocas de Martínez lo aprobó el congreso pero no se aplicó aplica primero tu impuesto sobre nóminas y luego me vienes a decir que necesitas dinero para la universidad y le dije pero puedo checar Pedro porque yo me estás descubriendo algo que yo no no sabía no, no, no checalo checalo ya sabes efectivamente estaba aprobado y comienzo a cablear el 2% del impuesto sobre nóminas 60% de ese importe de ese total era para la universidad era para la universidad incluyendo un fondo de becas importantísimo que es algo doloroso para mí que se hubiese destruido porque esto iba a abrir oportunidades a cualquier muchacho valioso sin importar su condición económica familiar la universidad lo iba a agarrar y lo iba a meter no solamente se cancelaron otras cosas ese ese fondo de becas se canceló y fue para mí muy grave el caso es que hoy el 2% equivaldría como ahora es el 3% en vez del 60% del total equivaldría al 40% más el 40% otro equivalente al 40% que había la federación entonces la universidad tendría del orden de 2.700 millones de pesos al año el presupuesto cuando apenas llegue a los 400 millones nos estamos haciendo bolas eso siempre nos hacemos bolas de los proyectos para el sur cuando el proyecto más importante de este estado está sentado en el sur aunque ya tiene ramales en cruzopel en playa del carmen en cancún que es la universidad si a esa universidad se le han dejado no se le ha despojado del patrimonio que yo le asigné si a esa universidad se le ha dejado ese dinero que tenía como yo la creí yo siempre he pensado que lo bueno cuesta ¿sí? hoy Quintalón sería diferente sería muy muy diferente aún siendo una potencia turística la universidad hubiera modulado los rasgos del perfil sociocultural de Quintalón de una manera totalmente distinta seríamos una referencia a nivel nacional en el Caribe y una referencia en el Caribe hacia México claro sería sería otra otra cosa ese es el proyecto más grande que tenemos y no lo manejamos y como lo manejan en otros estados las universidades públicas son como cuadros decorativos no los quitan porque se va a ver feo y les van a inventar la madre claro al gobernador que lo hace pero lo tienen como decoración no le dan el peso ese proyecto de la universidad después de 30 años era para que Guinaro fuera muy muy diferente de lo que estamos viviendo hoy de lo que es hoy pues esperemos que se haga algún día ¿no? pero digo por qué sería otra cosa claro más en esta época en que la economía el conocimiento ha cobrado mucho significado sin duda no 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 el proyecto el proyecto de la universidad ah pero además su aportación a la identidad a la cultura sí 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 por supuesto y hubiese si se hubiese desarrollado más hubiese tenido sin duda efectos geopolíticos hacia Centroamérica que fortalece hubiese fortalecido más nuestras fronteras entonces era un proyecto estratégico sin duda creo que que hay que retomarlo hay que retomarlo pues estamos en la casa del doctor Miguel Borges Martín exgobernador de Quintana Roo el tercero en la lista constitucionalmente hablando poeta no bohemio le gusta cantar lástima no tiene una guitarra aquí al lado si no tocaría bohemio siempre escritor también no me gusta es muy difícil la lengua española yo creo toda la lengua me gusta ver jugar con la lengua pones una palabra y crees que debe ir otra y un jugas de una manera y crees que debes jugarla de otra manera un ser humano ejemplar ejemplar yo así lo lo reduzco en un ser humano ejemplar pero como me está diciendo escritor lo que no lo sea por favor voy a obsequiar a Tomás y a ti déjeme hacer un zoom aquí estos dos textos uno que es de mi creación y el otro es un texto que a mí me gustó mucho el de las mil y una noche y el otro que es un texto parte tomando los apuntes que yo tengo para un libro que espero que no no se quede ahí guardado y que yo pueda en algún momento algún día terminar la breve crónica del hombre y este texto de una plática del escritor filósofo y demás argentinos Jorge Luis Borges las mil y una noche dos textos muy bonitos un tanto para tomar gracias un tanto para ti Jonathan que estás ahí con la cámara pensé que iba a leer algo por eso vine a hacer el zoom aquí y este esta es la única publicación que se hizo en mi sexenio no hay no hay más que este esta publicación Hechos para el Cambio Hechos para el Cambio 87.93 esta publicación tiene una particularidad la particularidad es que a diferencia de los índices tradicionales de las publicaciones aquí el índice está manejado muéstreselo a la cámara el índice bueno trae la foto oficial no sé si la recuerda guitarra no se merece el esfuerzo de todos como no que es pues la única foto que un gobernador me quitó había con la mano escrita y la misma el índice no es un índice como diría yo ah que divide en partes la publicación no hace eso pero al mismo tiempo destaca su área de impacto por ejemplo la sociedad esta es una de las partes del índice aquí en la sociedad va a aparecer la universidad de guitarro pero en el desarrollo social también va a aparecer la universidad de guitarro con otro enfoque en la economía también va a aparecer la universidad de guitarro con otro impacto en la infraestructura también porque busca ser obra de infraestructura en la ecología y los recursos naturales también la universidad de guitarro y así por el estilo hay temas que se repiten pero con diferente misión óptica y así viene todo digamos que es la misma semilla pero con distintas ramas si no es que se hable una vez de la universidad y se hable de todo en la universidad no se habla de la universidad en su aspecto social en el apartado social se habla de la universidad en el aspecto del impacto económico en la parte de la economía se habla así se habla entonces pero además tiene al final y hay testimonios de la gente hay testimonios de la gente este libro se imprimió en su gobierno si se imprimió este libro lo coordinó Fernando Martín esta publicación lo coordinó Fernando Martín y Salud Freitas ¿cómo no? y este bueno esta fila de Mónica de Quintarro que desapareció durante muchos años el Festival Internacional de Cultura del Caribe también desapareció también el Fondo para la Cultura de las Artes también el Fondo Editorial que se había creado el gobierno de Martín Arroz y luego desapareció lo creé y luego desapareció hecho por manos vayas y luego aquí están los hechos para el cambio es una relatoría de las cosas que no se miden que son hechos para el cambio vacunación universal bancos de sangre asociación internacional salud México Fondos de Fomento Unión de Créditos la autopista Mérida Cancún el grupo Cozumel la electrificación de Iscalac la leche que no tiene número son hechos extraordinario nos lo tiene que firmar los vuelos tiene que autografiar y aquí viene otra que es el sumario estadístico que había al inicio que se hizo durante el sexenio y que había cómo quedó el final hay fallas no sé si son necesariamente tipográficas o de información equivocada pero son menores si tienen algunas fallas no tienen algunas fallas por ejemplo magistrados de número al Tribunal Superior de Justicia por decir algo había tres se crearon dos más y abrieron cinco el número de médicos colaboradores del DIF había 62 y terminamos con 160 superficies sembradas con frutales y hortalizas en hectáreas 3.362 hectáreas y al final 12.472 hectáreas bastante el otro día le decía yo a alguien de mi familia sobre este programa ¿cómo se llama? Sembrando Vida no se pueden a veces hablar y decir las cosas cuando yo entré Pedro Joaquín en la época de Pedro Joaquín se quedó el programa forestal y el programa que tenía el nombre era el programa plan piloto forestal no era un programa plan piloto forestal y dentro de los objetivos del plan piloto forestal estaba el llegar a establecer y consolidar la reserva forestal estratégica del estado de 500.000 hectáreas yo recibo esto como con 150.000 hectáreas y en mi gobierno se consolida el área forestal estratégica de 500.000 hectáreas sin el sembrando vida perdón perdón no te voy a decir una cosa me parezco más alguien de izquierda que alguien de izquierda claro mucho de lo que hoy se hace pero hay muchas cosas sí claro esa es la riqueza de hablar hoy con el doctor Borges de verdad pues dices es es muy importante ir deshilando la historia de Quintana Roo la historia política sin duda que luego se contamina mucho ¿sabes que es pasar de 150.000 hectáreas a 500.000 hectáreas? quizá ha construido nada en las estadísticas sí claro es una barbaridad pues nos vamos a quedar en la entremesa muchas gracias doctor no porque tengo algo para ustedes ya se va a pagar ya vamos a concluir tengo algo muchas gracias el doctor Miguel Borges Martínez gobernador de Quintana Roo nos recibe aquí en su casa don Tomás encantado de verdad estamos encantados de estar contigo un gusto verte de nuevo el rato que no nos veíamos mucho rato un gran amigo mucho rato tenemos gratos recuerdos del doctor sí como no y qué bueno que comparte todas esas anécdotas con las nuevas generaciones y que les hace recordar a las viejas generaciones pues lo que sucedió los hechos contados y relatados por el doctor Miguel Borges quiere concluir con algo perdón quiere concluir con algo un mensaje que quiere darle al final no ha sido para mí un gusto muy grande un gusto grande que estén aquí mi relación con Tomás de hace muchos años pero que estaba interrumpida no nos veíamos cuando lo vi entrar qué gusto y pues tú yo la tarea es un joven muy inteligente muy estás en lo tuyo estás haciendo lo que te gusta y eso es un buen camino para progresar cuando uno hace lo que le gusta va va por buen camino muchas gracias hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo